El accidente del bus de estudiantes en Pejiballe de San Isidro del General trae a la mente otras escenas similares a estas. El caso más grave fue el de un bus de transporte público que brindaba servicio entre Brotina y Turrubares. Este cayó al río Tárcoles cuando un puente de amaca no soportó el peso del vehículo. El accidente ocurrió el 22 de octubre del 2009. Cinco personas murieron y 33 resultaron heridas. Es en respeto a ese sentimiento que presento hoy mi renuncia como jerarca máximo y representante de este ministerio. Este hecho terminó con el cese de labores de la ministra de Transportes, Carla González. Otro caso que conmocionó a la población ocurrió el 16 de agosto del presente año, cuando Jenny Álvarez y su hijo de un año murieron al ser embestidos por un bus de Tuaza. Días después del accidente, trascendió por parte de emigración que el chofer del bus era un nicaragüense y que no tenía permiso para laborar en Costa Rica. Este mismo año, el 25 de febrero, un bus de transporte de estudiantes fue impactado por detrás por un tráiler de placa guatemalteca. El accidente ocurrió en Palmar Norte y 11 estudiantes del colegio nocturno de la zona resultaron heridos. En resumen, en el último año y medio, siete personas han muerto relacionadas a accidentes en los que hay un bus. En Orotina murieron cinco personas, mientras que en el bus de Tuaza murieron otras dos personas. En total de heridos son 98 por accidentes de buses. Con respecto a este tema, el director de tránsito, César Quirós, detalló a extra noticias. Gracias a Dios hemos tenido por lo menos la experiencia en este caso, por ejemplo en lo que va del año, únicamente hemos tenido dos y esos dos fueron más que todo por atropello, no fue personal que viajaba en el autobús. En años anteriores sí hemos tenido heridos, la experiencia del autobús que cayó allá en el puente, en el sector de Orotina, pero esa ya fue una causa que se escapa de las manos de nosotros. La menor que fue trasladada al San Juan de Dios vía aérea este miércoles la reportan estable. Ella se llama Yalei Mesén, de 16 años de edad.